En un monte de Tegue, cerquita del camino, se empezó a levantar de ellos con su nuevo nido. Los bollos ya se hundían, las migas se entrelazaban. Los bollos ya se hundían, las migas se entrelazaban, y los maestros querían poner rápido la rama. Las banderas quieren pintar, porque la casa yo sostenía, de mis piernas se las porrían. Me dio chocolate, me andenaré, chocolate al mediodía, chocolate al almorzaré, la rebate y chocolate. ¡Eso! ¡Sabatera! ¡Eso! 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 Te arrebate el chocolate, y que toma, y que bebes, agua y nieve, chocolate, te arrebate el chocolate. ¡Heص Piteray Navi de toro! ¡Bándale bien a esa dama! ¡Al lugar compañerito! ¡Con las palmas, con la gloria! ¡Bándale bien a esa dama! Muchas gracias. Con un cielito lindo recorremos Tenaú Pasamos por la gruta, el molino funciona aún Pasamos por la gruta, el molino funciona aún Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Cielo, cielito lindo, ay, cómo te quiero yo La cascada de toco y hués, cerquita se escucha ya Si quieres ser un brujo, el bautizo te quitará Si quieres ser un brujo, el bautizo te quitará Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Cielo, cielito lindo, ay, cómo te quiero yo Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Cielo, cielito lindo, ay, cómo te quiero yo 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 Claro, claro, eso es Cielo, cielito lindo, saben si yo estuviera acá tocando yo No pude rejuzgarte, parecido. No pude rejuzgarte, parecido. Para el duro invierno, que vino a caer. Siete ovejas blancas, te di pa esquilar. Y después la lana, te mandé a alabar. Tú te descuidaste, en forma fatal. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, en busca de un nuevo amor. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño. Súmese a la fiesta, súmese, súmese a bailar esta rancherita. ¡Arriba San Carlos! ¡Arriba San Carlos! Tierra y tesoro, tierra y tesoro. Esos cuatro que bailan, en esa sala, en esa sala. Son los cuatro luceros, de la mañana, de la mañana. Ven tus orejas ya, que cuando no los veo, traigo una que está ya ya y si si. Se me cayó el sombrero, por bailar tanto a ya ya y si si. Se me cayó el sombrero, por bailar tanto a ya ya y si si. En tiempos de ingleses, había una vieja. Rezaba el rosario, rezaba el rosario de cocos y nueces. A la zamba y rezaba el rosario, rezaba el rosario de cocos y nueces. A la zamba y rezaba el rosario, rezaba el rosario, rezaba el rosario de cocos y nueces. ¡A la zamba y rezaba el rosario, rezaba el rosario de cocos y nueces. ¡A la zamba y rezaba el rosario de cocos y nueces! La zamba y rezaba el rosario, rezaba el rosario de cocos y nueces. La chica llega nerviosa y le encuentra a su mamá Que en el monte tuvo un susto y no pudo hacer nada Que en el monte tuvo un susto y no pudo hacer nada Y quita lo que he escuchado, el loco que me ha atrapado Hay que haber esperado unos meses, la que me ha acondenao Solo he esperado unos meses, va a quedarte al condenado ¡Ay, Madre Santa! ¡Ay, mucho por Dios! ¡Ay, Madre Santa! ¡Ay, mucho por Dios! Siento que me ha atrapado, un hombre que me ha acuerbao Siento que me ha atrapado, un hombre que me ha acuerbao ¡Ay, Madre Santa! ¡Ay, mucho por Dios! ¡Ay, Madre Santa! ¡Ay, mucho por Dios! Siento que me ha atrapado, un hombre que me ha acuerbao ¿Quién lo ha llamado? ¡Uno se me ha informado! ¡Yo te amo! ¡Que la madre hicieron un padre! ¡Eso! ¡Cuidado de YouTube! ¡Que la madre! Que la madre no a igual! ...las aguas por lo que lloro por lo que llora y si ... Pericona pra bailar pericona al de ser cuatro al de ser cuatro y si Dos muchachas bonitas, dos hombres guapos, dos hombres guapos y sí, dos de la chingana, de la chingana y sí. Siga con el mismo paso, uno, dos, uno, tres, gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Gracias!